En el marco de los festejos de la Feria de la Palmera 2017, en Coyuca de Benítez se realizó una cabalgata por la avenida principal, misma que causó admiración entre los habitantes, quienes salieron de sus domicilios para aplaudirle a los participantes de esta cabalgata, donde se observó la participación de niños, quienes al cuidado de sus familiares montaron caballitos ponis. La cabalgata fue encabezada por el líder de la CTM en Coyuca, Rufo Ávila Morales, Alejandro Lacunza y Felipe Galeana. En estos momentos todo fue alegría por parte de todos los participantes en la cabalgata que partió del puente de Coyuca, misma que culminó en las instalaciones de la feria. Acompañando a los amigos y aprovechando para gustar un poco y divertirme acompañado de mi padre y con el gusto del caballo que bueno pues hace poco lo hemos tomado y nos ha parecido una muy buena distracción. El calor que se sintió en esos momentos motivó a que los caballos terminaran empapados de sudor, que contagió a los cabalgantes quienes le exigieron al animal que ejecutara sus mejores poses para que los habitantes pasaran un momento de esparcimiento. Bueno, estamos en Coyuca festejando la Feria de la Palmera. Es una feria muy hermosa que en este año el presidente municipal, Javier Escobar Parra, le ha dado un impulso muy importante para que toda la población de Coyuca de Benítez se divierta sanamente. Y a la gente pues que salga a disfrutar de estos espectáculos que la verdad son muy bonitos, son muy sanos y que bueno es algo distinto a lo que vemos todos los días. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.